Y seguimos con el Club de la Mente, por supuesto, por ningún motivo esto se va a detener para los que pensaban que no estaba conectado. Aquí estoy. Esto es el Club de la Mente y estamos hablando el día de hoy de cómo con precios bajos puedes ganar mucho más dinero. Es un libro de Yamo Hanraú, de hecho, es un libro de aparentemente un induyo en chino y habla de Smart Pricing. Cómo empresas como Amazon, Google, Priceline, Apple han utilizado los precios bajos para vender mucho más de sus productos de precios altos. Quiero que te recuerdes de la frase que te acabo de decir. Cómo las empresas como Google, Amazon, Apple, Priceline han utilizado los precios bajos para vender mucho más de sus productos de precios altos. José Cutipa, Mamani, cómo estás, qué gusto, Julio Toledo, Elite Pizarro, saludos a todos ustedes. Por supuesto, no vamos a romper el récord de leer absolutamente mil libros en mil días. Nunca, nunca, señoras y señores. Estamos hoy en el episodio 686, acercándonos ya al episodio 700 peligrosamente. Y por supuesto, seguimos aquí inspirando gente, todos, todos, absolutamente todos los días sin fallar uno solo. El libro de hoy se llama Smart Pricing y como ya te decía, ¿cómo crees que hace Google, Apple, Amazon, Priceline? Para usar los precios bajos y facturar muchísimo más, ganar muchísimo más dinero. La primera cosa que debemos tener en cuenta con mucha claridad es que a la gente le gustan los precios bajos. ¿A quién no? Levántame la mano y dime si te gustan los precios bajos o no te gustan los precios bajos. Déjamelo aquí en los comentarios. ¿A ti te gusta pagar precios altos por las cosas o precios bajos? Te soy honesto, a mí me gustan las cosas de alta calidad, de alto nivel. Me gustan las cosas élite, me gustan las cosas, ¿sí? Para exclusivas. Sin embargo, me gusta pagar el menor precio posible por eso, ¿sí? A todo el mundo le gustan los precios bajos. Si yo te digo que te puedo dar este lápiz por 100 dólares o te puedo dar este lápiz por 50 dólares, ¿qué elegirías? Te lo voy a repetir. Este lápiz por 100 dólares o este lápiz por 50 dólares, ¿qué elegirías? Por supuesto que yo voy a escoger el de 50 dólares, ¿sí? Ambos son el mismo, el de 50. Siempre vas a elegir los precios bajos. Aunque seas multimillonario o billonario, con más razón vas a escoger los precios bajos. Todo el mundo quiere precios bajos. Sobre todo si estás llegando al público en general, si estás vendiendo a la mayor cantidad de personas, que es donde está el verdadero dinero, acuérdate, toda la gente que está en el top del mundo le está vendiendo a las masas, ¿sí? Los actores famosos, los que venden petróleo, a los que tal, todos están vendiendo a las masas, ¿sí? Hay cosas de muy buena calidad con súper precio. Justo como dice Erika, saludos a ti. Gracias, dice por ahí, ¿quién es el que está comentando? Emperatriz, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo hace entonces Google, por ejemplo, cuando tú haces publicidad? Para entrar a la plataforma es gratis, para crear tu campaña publicitaria es gratis. Luego pagas un centavo, dos centavos, cinco centavos, diez centavos por clic. ¿Qué te parece eso? Por supuesto, súper interesante y muy necesario. Los precios bajos te van a hacer vender más. Las empresas más grandes del mundo tienen los precios más bajos del mundo. Walmart, ¿sí? Como lo dije en una ocasión, acuérdate, ¿quién vende más? ¿Quién vende más, Rolls Royce o Walmart? Walmart vende muchísimo más, ¿sí? Vende muchísimo más unidades, tiene muchísimo más rentabilidad. Hoy en día, empresas como Facebook, Amazon, teniendo los precios más bajos de todos, son los que más facturan. ¿Cómo hacemos para poder ofrecer precios bajos y alta calidad? Señores, automatización. Automatización es el secreto hoy en día. Automatización es lo que te va a permitir poder ofrecer precios bajos, alta calidad y rapidez de entrega. El mismo cliente se sirve, el mismo cliente se entrega. Eso es lo mejor. El mejor modelo de negocios hoy en día es automatización y precios bajos. Sé que hay gente que dice, vende a precios altos. Tú eres exclusivo, tú eres élite, solo precios altos. Y digo, ¿para qué? ¿No quieres tener clientes? Eso es lo que yo pregunto. O sea, ¿tú no quieres clientes o qué? Porque estás vendiendo a precios altos cuando todo el mundo está vendiendo a precios bajos. Todo el mundo quiere precios bajos. Imagínate, yo por ejemplo, en los últimos dos años había subido los precios de varios de nuestros cursos, de varios de nuestros productos y teníamos muy buenas ventas, la verdad. Y cuando empecé a bajar los precios de los productos, empezaron a llegar más y más y más y más clientes. Y multiplicamos por 10 la cantidad de clientes y también multiplicamos por 3 la cantidad de ingresos. Mírate qué interesante. Si tú puedes vender un producto de 10 dólares o un producto de mil dólares y con estos 10 dólares hacer que la gente compre otro producto de 30, de 50, de 500, de mil dólares. Entonces tú vas a tener mil clientes que te compraron un producto de 10 dólares en comparación con 10 clientes que te compraron un producto de mil dólares. ¿Sí? En mi negocio vendo a precios bajos, pero son productos de muy buena calidad, decoración, souvenirs, etc. Y súper precios. Prefiero vender rapidito a tener mucho inventario. Por supuesto que sí. Entonces fíjate, vas a tener más clientes y tienes que ser inteligente en la escalera de precios. Tienes que ser muy inteligente en la escalera de precios para que te compren más y más y más y más y más. Y por lo tanto termines facturando mucho más. Pero vas a tener más clientes, vas a vender más rápido. Vas a tener una facturación que se mueve con mayor velocidad. Por lo tanto va a tener mucho más, mucho mejor resultado. Entonces si has escuchado algunas veces, hey, vende a precios altos porque tú te lo mereces, porque eres élite. Una vez más, ¿no quieres clientes? Como te lo dije y es el caso mío personal, yo siempre había tenido precios bajos. Luego de esto empecé a subir precios, subir precios, subir precios y las ventas estaban muy bien. Sin embargo, luego bajamos los precios y lo que pasó es que multiplicamos por 10 la cantidad de clientes y multiplicamos por 3 la cantidad de ingresos. Bajando los precios, ¿sí? Una de las estrategias, por ejemplo, del famoso Russell Brunson, el Tripwire, que es vender un producto a menos de 10 dólares, un producto a 7, 5, 10 dólares y convertirlos en clientes de 300, de 500, de mil dólares a través de un embudo. ¿Por qué el cliente no va a llegar a ti y comprarte a mil, a dos mil, a tres mil, a cinco mil, a diez mil, a cincuenta mil dólares como su primera compra? Es muy complicado eso. ¿Vender barato no se podría ver o malinterpretar como productos de mala calidad? Buena pregunta, Roy, buena pregunta. Y justamente eso depende de cómo tú lo estás ofreciendo, ¿sí? Porque si tú, como muchas personas lo dicen, hey, estamos vendiendo lo más barato posible, ¿sí? Cuando yo digo vender barato, no significa que digas que estás vendiendo barato, ¿sí? No significa que digas que tienes productos de baja calidad, ¿sí? Tú tienes los productos de más alta calidad al menor precio. Y eso tú lo has escuchado en las mejores empresas del mundo. Y muchísimas veces algunos productos pueden ser caros y yo lo que digo es, somos los más baratos del mercado. ¿Por qué? Porque aunque somos caros, más caros que la mayoría, de cualquier manera entregamos resultados reales. Entonces somos los más baratos del mercado. Yo no tengo miedo a decir que somos los más baratos. ¿Por qué? Porque entregamos los mejores resultados. En marketing, en estrategias, en ventas, en negocios, etc. Entonces es lo mismo. No se trata de que tú digas, bueno, tengo los productos más baratos y los de más baja calidad. No, son los productos más baratos y los de más alta calidad. Entonces yo tengo la mejor oferta del mercado. ¿Cómo lo ofreces tú? Como la mejor oferta del mercado, el mejor producto del mercado, al mejor precio del mercado. ¿En qué momento dije que es barato? La mejor oferta, el mejor producto, al mejor precio. La mejor oferta, el mejor producto, al mejor precio. Ofreces beneficio 1, beneficio 2, beneficio 3, beneficio 4, beneficio 5. Regalo 1, regalo 2, regalo 3. Todo eso por este precio. Precio normal es este, precio real es este. Imagínate, estoy diciendo lo siguiente. Vendo los mejores lentes con la mejor calidad al mejor precio. Estos lentes te van a permitir ver mejor. Estos lentes te van a permitir verte mejor. Estos lentes te van a permitir poder hacer mejor tu trabajo. Estos lentes te van a permitir poder disfrutar más de tu vida con tu familia y con toda la gente. La realidad es que los productos, este producto normalmente en el mercado vale unos 300 dólares. Hay empresas que lo venden a 200 dólares, pero tú lo puedes tener por apenas 100 dólares. Precio normal, pero durante los próximos 30 minutos lo puedes tener en 50 dólares. ¿A quién le parecería tener la oportunidad de tener los mejores lentes de la mejor calidad al mejor precio por apenas 50 dólares? Unos lentes que en el mercado están hoy en día a 300 dólares que te van a permitir ver mejor, que te van a poder trabajar mejor, que te van a permitir disfrutar más con tu familia y no sufrir todos los días de ese dolor de cabeza por la falta de unos sencillos lentes que apenas cuestan 50 dólares. ¿En qué momento te dije que son baratos? Por supuesto que no. En todo momento te dije que es el mejor producto de la mejor calidad al mejor precio. Superamos a nuestra competencia. Nos comemos al mercado. Esos somos nosotros. Yo no vendo lentes, pero por supuesto acabo de diseñar un anuncio tremendamente atractivo para una empresa que pueda vender lentes. Entonces a la pregunta que me decía por ahí Roy, lo acabas de ver en vivo, ¿no? Lo acabas de ver en vivo. No se trata entonces de poder decir que tus productos son baratos, sino de decir que tienes la máxima calidad al mejor precio. Resultado, muchas más ventas, mucho más dinero. Las empresas más grandes del mundo lo hacen. Amazon lo hace. Priceland lo hace. Apple lo hace. Google lo hace. Facebook lo hace. ¿Por qué tú no lo vas a hacer? Un abrazo para todos, chicos y chicas. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Dale compartir, por favor, para que llegue a más personas. Dale compartir. Dale. Tengo un video gratuito que te voy a regalar. Va a ser un video totalmente gratis. Si tú le das compartir esta transmisión y me mandas un mensaje privado a la fanpage. ¿Quién quiere este video gratuito? Donde le voy a enseñar cómo viajar por todo el mundo y obtener ingresos de 3 mil y 5 mil dólares mensuales. Este es un nuevo sistema de negocios que estoy compartiendo con toda la gente. Además de todos los sistemas que ya tenemos, estamos por lanzar un sistema de comercio electrónico, un sistema de YouTube, un sistema de WhatsApp, un sistema de Instagram, un sistema para toda la gente que hace network marketing. Pero toda la gente que quiera este video gratuito de 28 minutos donde le enseño el modelo completo para poder obtener ingresos mientras viaja por el mundo. Mándeme un mensaje privado y dale compartir a la fanpage y yo te mando este video totalmente gratis. Por favor, si a ti te interesa, dale compartir, mándame un mensaje a la fanpage y te envío el video. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.